El 2018 Hectare ha resultado un año exitoso para la cantante española Rosalía, ya que no solo lanzó su álbum El Malquerer, sino también el adelanto de una serie en forma de vídeos como Malamente y Pienso en tu Mira, y recibió dos premios Grammy Latino el mes pasado a su canción Malamente por Mejor Canción Alternativa y Mejor Fusión Interpretación Urbana. La carrera para Rosalía está siendo favorable y a su lista se le suma un proyecto más debido a que para el 2019 se le viene su debut en el cine con el actor Pedro Almodóvar en su película Dolor y Gloria, en donde también contará con la participación de Antonio Banderas, según el diario Folla de Sao Paulo. Otro proyecto que vendrá para ella el próximo año y podrá tener buenos resultados, es una colaboración con la también. Reconocida y exitosa cantante, Dua Lipa, sea la canción que vayan a lanzar, debido al talento de cada una, puede surgir una buena combinación y un resultado muy favorable para los seguidores de cada una. Sigue leyendo, sorprende Tom Hanks, en restaurante de comida rápida si Nacho González regresa, León tendrá un central renovado, que no se raja, opina Omar. Oseguera video, en 2019, ya no existirá Televisa Deportes Boseli, presumió ser el mejor goleador desde 2013 video, Miguel Herrera. Presume auto de 1,3 millones de pesos, dedica mensaje a quienes lo criticaron, también te puede interesar.